Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un lunes más a Objetivo Málaga. Hoy vamos a comenzar nuestro programa hablando pues con una cara ya conocida para Objetivo porque él ha estado aquí con nosotros alguna que otra vez les hablo de Antonio César Muñoz, el presidente de la Asociación de Padres, Alumnos de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Dessy. Oye, ya hacía por lo menos un añito que no nos veíamos, bueno, no si no hemos visto, sino que estés aquí con nosotros. Más para allá de un cuarto de hora me pierdo, ¿no? Oye, Antonio, estás aquí no solo para hablarnos de proyectos que tenéis ahí con vuestra joven orquesta provincial que no dejáis de hacer cositas, de hacer conciertos, de hacer disfrutar a todo aquel que os quiere escuchar con la música de vuestros jóvenes, que son unos cuantos, unos pocos, sino que vienes, que hablaremos también de eso, pero principalmente vienes a hablarnos de un proyecto que ya la última vez que estuviste aquí ya te estaba rondando por la cabeza y es, pues, hacer música, hacer una orquesta con niños necesitados. Sí, bueno, no sé cuál es palabra porque como cada día se inventa una palabra, una en riesgo de exclusión social, económicamente débil, yo me pierdo, pues sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Familias económicamente problemáticas o algo así, no lo sé, la verdad. Bueno, háblanos de este proyecto. Bueno, es que la JOMMA va paralelo a la otra cosa, ¿no? Creemos, porque la JOMMA es una asociación de familias, que independiente de que tenemos que hacer música, formar a nuestro hijo, llevarlos de viaje y todo eso, sabemos que en este mundo hay que ser un poco solidarios. Y entonces, bueno, pertenecemos a Músicos Sin Fronteras, desde hace ya cuatro años, ni me acuerdo, y ahí hacemos muchas cosas. Músicos Sin Fronteras ha creado orquestas, yo que sé, en Siria, en Turquía, en Guatemala, en Cuba, y nosotros decíamos, ¿y por qué no lo hacemos aquí en Málaga? Entonces, claro, ¿qué nos pasó? Pues que empezamos a pensar en hacer una orquesta de niños jóvenes en Málaga. ¿Y a dónde? Pues en La Palma Palmilla. Está claro, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Y empezamos hace más o menos un año y medio. La verdad que, teóricamente, tuvimos buena acogida. Hicimos una campaña de recogida de instrumentos que sigue, sigue, nos dan instrumentos para la futura orquesta de jóvenes de La Palma Palmilla. Y tenemos muchos instrumentos. Vamos, ya podemos, ahí se ve un piano que donamos el otro día a la barriada. Y, bueno, creemos que hay que ser solidarios y por eso creamos la Orquesta de La Palmilla. Como los niños en esas barriadas difícilmente podrían acceder a un conservatorio, ¿y por qué pensamos que de seis a doce años? Porque son unas cositas muy maleables. A partir de doce años ya están pensando en otras cosas. Son esponjas. Sí, sí, es que son cositas que no vea. Yo, de vez en cuando, cuando he ido a dar charla a algún colegio y todo esto, me hacen preguntas que yo digo, espérate, la miro, digo, pero si esto es una cosita así, ¿cómo tiene esa cabeza? Es que es increíble, ¿no? Y se aprende mucho. Y así nace lo de La Palmilla. Tenemos instrumentos y nos gustaría ampliar a otras barriadas. Eso te iba a decir. Esto no se va a quedar solo en La Palma Palmilla, que hay que decir que allí siempre se habla de La Palma Palmilla como una zona de exclusión social. Y es cierto que también, hay que decirlo, allí vive gente de todos los tipos. Y bueno, también por la idiosincrasia de la barriada, es una barriada donde la música se lleva en la sangre. Ya, esto es una de las cosas cuando se nos ocurrió decir, pues claro, las ideas nacen, ¿no? Y esto, ¿qué hacemos? Pues yo qué sé. Y hablamos con alguna entidad allí de La Palma Palmilla y nos decían lo primero. ¿Qué vas a hacer una orquesta de flamenco? Que yo venga aquí a enseñar flamenco. Venga, coño. Y le quita el supeta al niño y se pone a cantar una seguirilla. ¿Qué va? ¿Qué va? Que vas a hacer una orquesta de música clásica. Porque pensamos que si tú sabes leer, y para hacer música clásica tienes que leer partituras, si tú sabes leer, puedes leer el marca, el as, filosofía o lo que te dé la gana. Pero tienes que aprender a leer. Y es lo que nosotros pretendemos con esos niños. Que lean, que tengan su preparación. Y bueno, lo que pretendemos hacer es crear una orquesta, pero desde la base más pequeña. Y luego, pues también habíamos pensado a través de las entidades que colaboran con nosotros, el Club Rotary, la Institución Mazónica Hospitalaria, ASID, que es una asociación que trabaja en La Palmilla, una asociación de integración, coge ordenadores, los limpia, los expone en programas libres y los regala, los cede, en fin. Todos estos son nuestros colaboradores. Y la verdad que encantado. Oye, pero yo te iba a hacer una pregunta porque hablábamos, lo acabas de decir tú ahora mismo, vuestra intención no es solo quedaros en Palma Palmilla, es llevar esta iniciativa a otros barrios de la ciudad que está en riesgo de exclusión social. Pero mi pregunta es, ¿pensáis también llevarlo a otros barrios donde no haya ese riesgo de exclusión social? Porque a lo mejor hablamos de Palma Palmilla, hablamos de Castañetas, pero también hay sitios, tal y como está la situación hoy en día, todos sabemos, además aquí ya saben ustedes que no paramos de comentarlo, con el tema de la pandemia, hay muchas familias que están sufriendo ciertas circunstancias personales bastante duras, que a lo mejor quieren, o esos niños quieren aprender música, pero por esas circunstancias personales que se están viviendo actualmente, en referencia a la economía familiar, pues no se pueden permitir el lujo de que sus hijos vayan a un conservatorio y pagar esas becas y gastarse esos dineros en esos instrumentos que no valen dos euros, como tú bien sabes. No sé si a lo mejor lo estáis planteando también ir a todos los barrios, no solo a barrios con riesgos de exclusión social. En principio lo que hemos pensado es, tú lo has dicho, Palma Palmilla, Castañetas, ¿no? ¿Por qué? Porque su propia idiosincrasia, en fin, no quiero decir que esto sea general ni mucho menos, pero les costaría más trabajo que nacieras llevar a los hijos a los conservatorios. En otras barriadas, aunque evidentemente la economía está muy jodida, está claro, pero eso de llevar a su hijo a un conservatorio, a una escuela de danza, digamos que es más común de que lo hagan. Y luego, pues, hombre, depende de lo que nos salga. Nosotros estamos, como siempre digo, nosotros estamos abiertos al diálogo, lo que tú quieras. Entonces, el que venga, lo que veamos, esto es, también necesitamos que haya demanda, porque esto también es así, ¿no? Y bueno, te digo, la concejala esta mañana, Mar, le decía, Antonio, ¿pero por qué hacéis esto? Y yo, pues, yo qué sé, nos ocurrió un día, piensa en una cosa, te hacen caso y digo, ya lo hemos liado. No, y porque yo soy de la opinión, y te lo digo porque tengo sobrinos que se dedican al tema de la música, que están súper involucrados, y el ambiente que se vive, lo quitas de otras cosas, lo quitas de play. Muy buenas tardes, Juan Pablo, Juan Carlos, te iba a decir Juan Pablo Hurtado, director de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que digo yo que la música ayuda a los niños a quitarlos de otras cosas. Así es, y sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? Como es el caso de la idea que tenemos de que comiencen en este proyecto, ¿no? Los cuatro o cinco años, donde empiezan ya también a trabajar, digamos, no ya tanto al principio desde un punto de vista de aprender el solfeo y estas cosas que son un poquito más áridas, ¿no? Sino hacer una iniciación, una especie de música y movimiento, como también se le llama, donde el aparato locomotor también empiezan a utilizarlo, a desarrollarlo. Y también, por supuesto, el oído, ¿no? Que es un, digamos, un órgano, un sentido que se va desarrollando con el tiempo, también hay que educarlo, ¿no? Y bueno, y también hay una cosa muy importante que hace un colectivo de estas características, como una joven orquesta que es la disciplina, ¿no? Ahí en este sentido también ellos van a aprender unos valores, ¿no? De trabajo conjunto, de aprender también, digamos, una jerarquía que hay dentro de la propia orquesta, ¿no? A saber también respetar lo que hacen otros compañeros y también al mismo tiempo que todos son importantes, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una actividad que consideramos que es muy importante para fomentar unos valores, ¿no? ¿Cuál es la edad? Porque tú hablabas, por ejemplo, de los niños con los que queréis trabajar en este proyecto de 6 a 12 años, pero, por ejemplo, para iniciarse en el mundo de la música, ¿cuál es la edad más propicia? ¿Desde cuándo debe empezar un niño a aprender solfeo, a coger un instrumento? Bueno, yo le comentaba a Antonio, antes de entrar, precisamente este sobrino que os acabo de decir, él tenía dos añitos y yo me acuerdo que le daban una guitarra y ya sabía perfectamente coger la guitarra, por eso yo digo que con eso se nace, es innato, ¿no? Tienes oídos, se tiene que llevar dentro. Así es, ¿no? Hay una, digamos, una predisposición, ¿no? Siempre también y lo que al final es la parcela artística, ¿no? Claro. El nacer con eso, digamos, con esa posibilidad, ¿no? Con esa virtud también de poder tener esas condiciones, pero evidentemente eso hay que desarrollarlo, ¿no? Igualmente, entonces, si las condiciones son muy buenas y el trabajo es muy bueno, los resultados serán muy buenos, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros, la edad realmente no hay... Cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto antes mejor. Lo que pasa es que también qué es lo que hay que hacer en cada etapa de esa edad, ¿no? Porque, como decíamos, hay chavales jóvenes, cuatro, cinco, seis añitos, pues ya tienen también unas manos pequeñas, entonces hay que ver qué instrumentos van a... o por qué instrumentos van a comenzar o qué tipo de juego van a hacer, porque no le pueden meter tampoco ahora el lenguaje estricto del lenguaje musical, el solfeo, ¿no? Se aburrirían a los dos días, ¿no? Digo, cuatro años están aprendiendo a leer, ¿no? Están empezando a aprender a leer. Oye, vamos a hablar de vuestra orquesta, de la joven orquesta provincial, que tenéis muchos proyectos ahí en Puerta. Porque tú, por ejemplo, el otro día estuvimos en la presentación de todas las actividades que se van a llevar a cabo en el Centro Cultural Provincial de aquí, de calle Ollería, y ahí estaba Antonio, el primero, en primera fila, en la presentación de Antonio, que no se pierde ni una. Por eso digo, Antonio, no te he visto aquí en plató, pero fuera te he visto unas cuantas veces, porque Antonio está en todos lados. Tenéis muchos proyectos, contarnos, lo más inminente que tenéis ahí, a la vuelta de la esquina. Hombre, lo más bonito que hicimos ayer fue tocar en Sayalonga, en un espacio peculiar, porque es peculiar, y al personal que estaba allí le gustó mucho, sinceramente. Y una de las cosas que nosotros hacemos, que te lo explica, porque yo hablo de pasión y él habla de música, yo no soy un estudioso de la música, pero él sí te lo puede explicar lo que tenemos con los alumnos de dirección de orquesta. Y el próximo proyecto, pues ya nos quedan cuatro conciertos, básicamente, para acabar el año. Pero el próximo concierto que vamos a hacer es Todos con Proteo, el día 29 de octubre, lo que íbamos a hacer es la Plaza de San Pedro de Alcántara, pero con la obra nos la han vallado. Entonces nos vamos a ir al Conservatorio Superior para hacer el concierto. Ay, la obra con la que tiene tú ahí, Lía. No, 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 vamos a ver, vamos a verlo. Ay, con la que tiene tú Lía, con la obra, que habrá empezado hoy con esos cambios de sentido y no ve a la que Lía aquí en esta zona de la boleta. Otro día hablamos de la Asociación de Vecinos, vamos a verlo. Oye, os tengo que dar las gracias a los dos, Antonio, Juan Paulo, por haber estado aquí. Hay que decir que Antonio no solo tiene este proyecto, sino que colabora también con proyectos internacionales, como es ayudar a los más pequeños en Marruecos, siempre de la mano de la música. Y además yo siempre digo, si estamos en Músicos Sin Fronteras, es porque está la Jotma. Si no estuviera la Jotma, pues no hubiéramos aparecido por ahí. Eso está claro. Está el respaldo que tenemos en la Jotma. Y bueno, yo reconozco, se me ocurre en Chalagura, es verdad que no voy a decir que no, pero los que me apoyan, yo a veces pienso, el que está Chalazo yo es el que me apoya, porque no te apoyas. Hombre, si te apoyas, digo yo, me decía él, Yo no señalo, ¿eh? ¿Mumar no lo estará haciendo cuando me siguen eligiendo presidente? Pues Mumar no lo tiene que estar haciendo cuando sigues de presidente, ¿verdad, Juan Paulo? Hay que estar ahí, además es una persona que es muy humilde, pero la verdad que tiene un montón de contactos y de experiencia ya con todos los diferentes sectores que digamos a nivel cultural pues hay aquí en la ciudad, ¿no? Bueno, pues lo he dicho, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, bueno, y seguiremos hablando de este proyecto que tienes ahí con las castañetas, palmas, palmillas... Sí, sí, todo, cuando vayas saliendo te voy llamando y digo pues ya vamos a no sé qué, vamos a empezar, yo qué sé, ya veré. Claro. Cuando salgas tú no te preocupes si yo me conoces, joder, Antonio, qué pesado es. No, yo no te digo pesado, yo encantada que vengas aquí a contarnos. Gracias de nuevo a los dos. Bueno, vamos a hacer una parada en el camino y cuando volvamos tendremos con nosotros a Antonio Gómez Llebra, escritor, así que no se lo pierdan, volvemos enseguida. Pues continuamos en Objetivo Málaga cuando nos quedan cinco minutos para llegar a las ocho de la tarde y tal y como les anunciaba antes de marcharnos a publicidad, tenemos con nosotros a Antonio Gómez Llebra, escritor. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí por primera vez. Es verdad, sí. Bueno, hace años estuve, pero no sé ni en qué... Pero conmigo no. No, contigo no. Conmigo no. Contigo no. Bueno, Antonio y yo es que nos conocimos hace un par de semanas en la cena aniversario de la asociación CEGRI. Estamos sentados juntos en la misma mesa y empezó a contarme un poco de su trayectoria como escritor. 98 libros, ¿lo he dicho bien? 98 libros solamente para niños. Cuentos, adivinanzas, o sea, una trayectoria impresionante donde se ha hecho un recopilatorio de todos esos libros. Bueno, Antonio es que tiene un currículum que si yo me pongo a leerle aquí no terminamos el programa. Él ha sido catedrático de literatura española aquí en la Universidad de Málaga hasta hace nada, hasta antes de ayer. Más o menos. ¿No, Antonio? Bueno, él ha dirigido jornadas de literatura infantil y juvenil también de la UMA. Forma parte de diversos jurados de literatura infantil. Ha impartido centenares de conferencias por muchísimos lugares del mundo, vamos a decir, del mundo, Antonio. Pues sí, bastante sitio realmente. Oye, ¿por qué literatura infantil? Pues desde que yo empecé a trabajar con gente joven, me interesaban los niños y qué mejor que hacerlos felices. Como descubrí que lo que yo hacía les gustaba, se divertía, lo pasaban bien, recitaban los poemas, hacían obras de guiñol conmigo. Entonces dije, pues venga, vamos allá. Pero lo de publicar ya vino un poco más tarde, porque yo no había tenido intención de publicar, hasta que un compañero me dijo, ¿por qué no intentas por aquí y por allá? Y a la primera que lo intenté, salió. Y desde entonces para acá, para niños van 98, estamos trabajando en el 99, el 100 está escrito, se publicará no sé cuándo, y aparte hay 15 para adultos y 57 de ensayo o ediciones y preparo el 58. Madre del amor hermoso, ¿de dónde sacas tú tanto tiempo? ¿Estás todo el día escribiendo, no? No, todo el día no, pero sí que es verdad que hay que echarle tiempo, echarle dedicación, hay que ser constante y hay que tener unas miras también, tener un sitio, voy a llegar, quiero llegar allí, pues para llegar allí hay que caminar unos cuantos pasos y si es posible, pues llegar. Oye, y sobre todo tener mucha imaginación, porque yo soy de la opinión que para escribir para los más pequeños de la casa tienes que tener una imaginación, aquí donde lo ven ustedes tan serio y tan formal, porque captar la atención de un público tan exigente como es el pequeño de la casa, es complicado, ¿eh? Pero cuantos más niños haya, mejor. Con dos o tres no se puede llevar a cabo una actividad tan llamativa como si hay muchos, porque si hay muchos y por ejemplo propones un poema y ellos tienen que recitar algún fragmento que tú has dicho previamente para que eso lo aprendieras, pues eso ya es una fiesta. Y si propones una adivinanza y ellos tienen que dar la solución, pues ahí hay una lucha incruenta por ver quién corre más en decir la solución de la adivinanza. Voy a contar lo que me ha pasado al llegar aquí a los estudios. Una persona ha subido conmigo en el ascensor y me ha empezado a recitar un poema mío. No me lo podía creer, pero es auténtico, esto es verdadero. Lo había aprendido de un libro mío de cuando él era niño que yo fui a su colegio, Gamarra concretamente, me lo ha recitado en el ascensor y me ha dicho que aquel libro se lo lee a su hijo. Yo voy a decir quién es y es mi compañero David Morales porque David cuando se enteró de que venías al programa le hizo muchísima ilusión y además me comentó lo mismo que te ha comentado a ti. Me encantaban sus poemas, sus libros y yo ahora se los leo a mi hijo. Entonces, esto va de generación en generación y te digo una cosa, yo no sé si tú estarás conmigo después de tantísimos años de docencia y no un público fácil porque tú te has dedicado a los más mayorcitos ya a los que se van a encaminar ya al futuro, ¿no? Esos son más difíciles. Pero hoy en día yo pienso, no sé si tú estarás conmigo, Antonio, no sé si es va en qué parte de la culpa la tenemos los padres, está en la educación, no sé, pero yo veo que a nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños se nos educaba más, es que no sé cómo decírtelo, no es que se nos obligara a leer, sino que se nos estimulaba más a la hora de coger un libro. Hoy en día tú no ves a un niño y te lo digo yo, que soy madre de un preadolescente, me cuesta la vida de que coja un libro y ya no sé de qué tipo, de qué colores, de qué forma, de qué estilo y de qué temática se los voy a comprar para que lea. Ya. ¿Eso por qué está ocurriendo? En parte la culpa la tiene esto, estoy contigo. Y otros aparatos parecidos en que los chicos se entretienen con mayor facilidad, eso no les exige atención, no les exige tiempo, no les exige pensar, no tienen que reflexionar, se les da todo hecho a través de este aparatito y otros parecidos. Oye, pero yo me acuerdo que cuando yo estudiaba a mí me obligaban a leerme mínimo un libro o dos en cada trimestre nuestros profesores de lengua y de literatura, eso no lo hacen hoy en día. Sí, sí, suele hacerse, suele hacerse todavía. De hecho, yo voy por muchos colegios, tanto de Málaga como de otros lugares de España y efectivamente los niños han de leer un libro por trimestre o incluso tres por trimestre, depende ya del centro y depende de los estímulos también que haya y sobre todo depende de los profesores. A un buen profesor, un buen animador, ahí aparecerán seguro chicos lectores. Quizás si hay 25 en una clase no van a ser 25 lectores, van a ser 20, maravilloso. ¿Van a ser 5? Bueno, algo es algo, pero si son 25 eso sería un éxito rotundo. De hecho, hay centros en los que voy y firmo a todos los niños o niñas del centro, a todos. A veces me duele la mano ya de tanto firmar porque puedo firmar en una mañana 200 libros. Pues eso, es maravilloso. Oye, nos ha traído aquí Antonio algunos de esos 98 libros infantiles, os lo voy a mostrar. Hay muchos de adivinanzas. Sí, tengo 14 o 16, no sé, ese es el último, el que tienes en la mano izquierda. El rojo. Ese no se ha presentado todavía. Puedo decir... Como unos privilegiados. Puedo decir cuándo se va a presentar y dónde. Claro, por supuesto. Pues se va a presentar, no. ¿Sí? Claro, claro. Se va a presentar el día 10 de noviembre a las 19 horas en la térmica Sala Benalmádena. Ah, pues el día 10 de noviembre en la térmica, el centro cívico, que hay mucha gente que todavía no sabe que la térmica es el antiguo centro cívico en la Sala Benalmádena a las... A las 19 horas, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y este también es Adivinanzas Revueltas. De adivinanzas. Cuéntanos. Todas son adivinanzas originales mías, claro. Y el libro forma parte de una colección que yo creé hace años, que era la colección Caracol, que de pronto dejó de publicarse y ahora parece que va a volver a editarse nuevamente. Y este es el primer libro de la nueva serie. Total que no me lo puedo quedar. Tú sí. Lo he puesto en el compromiso aquí delante de... Tomala. Claro, faltaría más. No, yo más que nada. Además hace juego con tu vestido. Ya no es porque haga juego con mi vestido, sino porque a mi chica le encanta que le lea cuentos, que sobre todo lo del tema de la adivinanza en el coche, va a lo mejor con el hermano y le va diciendo, le va leyendo y le gusta. Más, este, por ejemplo, de animales, este también es muy llamativo. Es una maravilla de libro ilustrado por Violeta Monreal. Con ella tengo seis libros en esta colección y este tamaño y formato y tal y otros en otras colecciones. Es un libro maravilloso para niños a partir de cinco o seis años que tienen que dar la solución de cada adivinanza y además buscar el animal que corresponde a la adivinanza en la ilustración de la doble página. Pero además también hay otros animales que no están en la adivinanza pero están en la ilustración que también hay que buscarlo. Es un juego muy activo. No es solamente de acertar la solución de la adivinanza sino también de localizar animales y otros personajes. Bueno, Antonio es que me ha traído aquí un popurrí de todo. Por ejemplo, Travesuras Poéticas. Ese fue mi primer libro de poema no era a color entonces era en blanco y negro y se ha publicado un par de veces más. Es un libro al que yo le tengo un especial cariño y que sin duda alguna muchos niños de Málaga sobre todo de Málaga se lo han leído. Pero muchos niños y niñas. Y trae claro, evidentemente son poemas. Sí. Aquí se los muestro con la su correspondiente ilustración. Había un poema que me parece que era el primero del libro que decía abuelita tengo un duro vienes conmigo a comprar pero ya lo tuve que cambiar con el tiempo. Con un euro. Abuelita tengo un euro vienes conmigo a comprar ¿qué te gusta? Y ya le cambio el nombre al niño que yo esté con él. ¿Qué te gusta fulanito? ¿En qué lo quieres gastar? Quiero pipas, caramelos, chocolate, mazapán, avellanas, cacahuetes, nueces, almendras, un flan, pero niño que los euros no se pueden estirar que si fueran con el chicle cuánto pobre iba a cenar. El niño recapacita ¿por qué no cenan los pobres? Pues porque no tienen pan. Entonces compra unos bollos y se los vamos a dar. ¡Ay! ¡Qué bonito! Pero qué verdad que las pesetas ahora ya los euros. Y los euros valen poco, cada día menos. Los euros no valen nada. Antes con 100 pesetas ¿te acuerdas? 100 pesetas nos hinchamos de comprar, no chuche, ahora con un euro no nos compramos nada. Yo tengo libros de 100 pesetas porque tengo tantos miles de libros, en algunos pones 100 pesetas, luego 200, los tengo de 1500, los tengo de 2000 y así sucesivamente. Oye, y este por ejemplo, el árbol genealógico. genealógico. Eso es una novelita para niños en torno a 10, 11, 12 años. La obra se desarrolla en un lugar muy próximo a Málaga, a 30 kilómetros de Málaga y el chico tiene que acertar una adivinanza que hay ahí. Hay más de una, pero una la tiene que acertar para saber dónde se desarrolla la acción. Además, está muy bien porque no es un libro un tocho que el niño se canse, que yo creo que eso es bastante importante y se lee rapidito. Tiene ilustraciones de una ilustradora también malagueña, vive aquí, María Corredera y la adivinanza que el niño tiene que solucionar es porque el niño está buscando palabras que tengan las cinco vocales. Las cinco chicas de Aurelio cuando se sienten muy solas trepan por un eucalipto situado en Tienen las cinco vocales una localidad a 30 kilómetros de Málaga hacia el oeste Tienen las cinco vocales Lo mismo que Aurelio Tienen las cinco vocales Eucalipto Tienen las cinco vocales Situado en Tienen las cinco vocales y la localidad que está yendo hacia Marbella a mitad de camino entre Marbella y Marbella es esa que tiene las cinco vocales Y ahí se desarrolla la acción Pero curiosamente un día fui a un colegio a esta localidad Costa Soleña y veo al cámara le enseño la ilustración era clavado al cámara como si la ilustradora hubiera conocido al cámara que estaba allí haciéndome el reportaje Increíble Cierto Pero no vamos a decir que fue Girola No, no vamos a decir que fue Fonsirola ni muchísimo menos ¿Cómo se nos va a ocurrir eso? Hay que adivinarlo Bueno pues Antonio oye se nos queda aquí el romancero gitano Bueno, esto es vamos, nos ha traído aquí unos cuantos porque si nos tuviera que traer No puedo tendría que traer un camión Un camión no entraría aquí en el plato Yo los tengo todos encuadernados en media piel por consejo de Manuel Alcántara Él me dijo Antonio tú guardas siempre cinco ejemplares y uno además lo encuadernas en media piel y le hice caso Los tengo todos encuadernados en media piel excepto estos grandes claro que estos ya son tan bonitos que ¿Para qué estropearlo encuadernándolo? Pero aparte esto es una maravilla Una maravilla Oye Antonio muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Vamos a recordarle a nuestros espectadores el próximo día 10 de noviembre a las 7 de la tarde en la térmica en la sala Benal Madena pues se presentará Adivinanzas Revueltas que es pues otro libro dedicado a los pequeños de la casa escrito por Antonio Gómez Llebra Y las ilustraciones hay que decirlo porque son todas hechas por alumnos de Bellas Artes del último curso de Bellas Artes pues tiene un mérito añadido Pues claro que sí siempre es importante contar con la colaboración de aquellas personas pues que tarde o temprano pues quién sabe Ya están Ya están Ya están trabajando algunos Claro Pueden ser algo hiper mega importante Antonio y tienes tú una ilustración de ellos aquí en tu libro Lo he dicho muchísimas gracias por haber estado con nosotros y cuando vayas a presentar tu próxima novela para adultos llámame que tú ya me dices y vienes y nos cuentas A ver yo creo que antes saldrá otro para niños Bueno ¿Cuándo y dónde? No sé No lo puedo decir Tú ya me vas contando Muchísimas gracias Antonio por haber estado con nosotros Bueno pues vamos a ver ahora un vídeo precisamente de un pintor vamos a escuchar la voz de ese pintor malagueño conocido mundialmente que representó a Málaga a nivel mundial y que todos ustedes conocen muy bien Hoy en nuestra sección de arte vamos a hablar de Picasso pero quiero que antes escuchen y vean esto Yo quiero preguntarle especialmente ¿Qué lugar ocupa el recuerdo de España en su vida actual? Ya se podría hacer que él enteramente lo llena porque yo nunca he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre mi mujer mi hermana y mis niños son de aquí De modo que es usted más español cada vez Cada vez más español y ya lo verá usted cuando si usted se va al extranjero cada vez se vuelve uno más español como un francés seguramente Desea usted ir a España físicamente Físicamente sí pero ahora ya lo sabe usted que no Todo un privilegio poder escuchar la voz de ese genio que era Pablo Picasso ¿verdad que sí Javier de la Cromo? Buenas tardes Totalmente Sí, sí buenas tardes y he querido traer este audio porque hay un montón de gente que no que no ha escuchado nunca a Picasso hablando en español porque realmente no hay documentos este ese documento es una auténtica joya Antonio Ramírez que en fin le hizo la entrevista de de su vida en el 80 cumpleaños de de Picasso le hicieron un homenaje en en Vallorix que es donde él vivía Picasso ya bueno era una superestrella era muy difícil acceder a él y no aceptaba homenajes pero bueno aceptó ese porque le le hicieron una en fin una corrida de toros que sabe que le encantaba que ellos se llenó de españoles había más españoles ahí en Madrid y y el Antonio Ramírez consiguió abrirse hueco y le le preguntó y ya oímos con un acento muy raro porque llevaba casi toda su vida en en Francia pero reivindicando su su españolidad y lo y lo orgulloso que se sentía de ser español a pesar de que ya el acento se le nota muy raro sí pero a mí por ejemplo cuando hablan de de Pablo Picasso malagueño universal Pablo Picasso realmente aquí vivió muy poco estuvo muy poco sí vivió muy poco se bautizó aquí y yo creo que al poco tiempo se lo llevaron sí se fue muy joven muy bueno siendo niño pero él bueno él siempre desde luego si no con Málaga Málaga pero sí que era en fin algunos críticos lo han definido como la quinta esencia del español del siglo XIX oye esa foto por ejemplo que hemos visto con ese audio sí dónde era porque es entregándole una botella de vino malagueño cuéntanos la historia esa foto es emblemática para nosotros obviamente para la gente de Málaga y es en el mismo lugar en el homenaje que se le hizo con motivo de su 80 cumpleaños Antonio el bailarín que es el que se lo entrega pues le hace entrega y la verdad que Juan Gienes que es un vamos lo que vamos a comentar son una serie de fotografías que tienen mucho interés sabe se capta muy bien la ilusión que le hace a Picasso porque se ve que le emociona estaba muy emocionado realmente ese día y ahí se recoge esa botella oye hoy vamos a hablar de Picasso pero bueno de qué concretamente porque Picasso abarca tanto ha hecho tanto vamos a simplificar vamos a un poco comentar porque para hablar de Picasso necesitaríamos 10 programas totalmente de acuerdo un artista que ha llenado el siglo XX que es las hay pero hay pocas tendencias que no escapen a su influencia es un gigante del arte y es hablar de Picasso es es muy complicado pero bueno en el museo ruso hay una exposición muy interesante tiene más de 300 obras son fondos de la casa natal en el que podemos ver un poco la en fin la evolución desde los desde el principio de de siglo hasta ya final que que en fin que murió en el 73 ¿no? pero me parece muy interesante la colección de fotografías porque vemos ahí lo vemos mira esa foto Juan Gienes que es el el fotógrafo que era un vamos tenía un reconocimiento en España era húngaro es para húngaro pero aquí bueno la primera foto oficial del rey emérito y la reina Sofía la hizo él él hizo un concurso de de Franco cuando era caudillo y lo ganó él hicieron una serie de sellos o sea que era un fotógrafo muy importante ¿no? pero como te decía ya Picasso era poco accesible sin embargo este hombre en el 54 que fotos son bonitas en el 54 aprovechando que fue al festival de Cannes pues fue a a Picasso fue a casa de Picasso lo esperó en la puerta con la excusa de un de un libro de 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 fotografía del ballet español que eso era una un poco una llave que usaban todos los de España y Picasso le dijo bueno entra y le gustó y le dijo tienes que hacer un libro pero de taudomaquia porque todo el mundo sabe que a Picasso le encantaba obviamente el fotógrafo este en seis meses lo había hecho y volvió Picasso lo recibió lo recibió tres veces eso por ejemplo es la casa de Picasso sí sí el castillo el castillo la casita un castillo pero de los tres encuentros el más importante es el último que es el de la corrida que es que el momento ese que capta y además estuvo bailando mira esa es la mano de la mano de Picasso Picasso era un fumador empedernido hay fotografías desde niño hasta antiguamente empezaban a fumar con 11 años y fue un fumador empedernido toda su vida y las fotos más interesantes son todas pero ese un día muy emotivo incluso Picasso se arrancó a bailar con Lucía Bosé esa es la la foto que he comentado de de este hombre de Ginés se hicieron una serie de sellos para que la gente un poco sitúe también al fotógrafo un fotógrafo muy importante muy importante madre mía diez pesetas sí bueno diez pesetas era un dinero claro la foto que has comentado de los reyes eméritos sí don Juan Carlos oye pero no sé si tú estarás conmigo tú como experto en la materia que la pintura de Picasso hay que saber interpretarla sí bueno habría que hablar de las pinturas de Picasso porque claro las pinturas te digo la pintura hablándote de manera general las pinturas de Picasso porque yo por ejemplo que he tenido la oportunidad de ver uno de sus cuadros más famosos el Guernica a mí hasta que no me lo explicaron yo no lo entendí y luego cuando me lo explicaron ya le vas encontrando sentido a cada figura a cada línea pero ahí se plasmaba un poquito la personalidad compleja que tenía este señor sí sí Picasso bueno como hemos comentado antes necesitaríamos diez programas totalmente a mí me gustaría comentar algunos aspectos que yo creo que definen a Picasso primero un talento vamos extraordinario un talento artístico luego una precocidad era muy precoz era muy él le hicieron las pruebas en Barcelona en 1895 cuando el padre ahí consiguió plaza y bueno él realmente el nivel que tenía era de los cursos superiores él siempre se ha relacionado con gente muy superior mucho más avanzada que él y el apetito insaciable que tenía entonces él siempre a pesar de esa de estar tan dotado para lo académico siempre tenía un apetito por lo contemporáneo por querer pintarlo todo por querer comérselo todo es que vas viendo esa evolución desde que empieza hasta lo que termina pintando es que para mí no tiene nada que verlo uno con lo otro es totalmente distinto sí, sí pero por eso te digo esa voracidad de un poco de empaparse de todo lo que de lo que estaba y de robarlo porque Picasso se apropiaba de todo lo que le gustaba y me detuvo a decir que no es de Picasso se me ha ocurrido a mí era un gran ladrón él lo decía que el buen pintor copia pero el genio roba es uno de los cuadros emblemáticos de la historia de la pintura es un autorretrato es que estas imágenes mira este cuadro Gertrude Stein bueno Picasso era muy inteligente también era un listo este retrato se lo hizo a Gertrude Stein que era una coleccionista norteamericana se lo regaló quería acercarse a ella le posó como 87 veces una cosa así no le salía se vino a España a unas vacaciones y encontró en el románico español el románico catalán algo que le inspiró volvió lo terminó y se lo dio y el hermano el hermano de Gertrude Stein le dijo que no le iba a gustar Picasso que tenía salida para todo porque era muy listo le dijo bueno no te preocupes que ya se parecerá evidentemente con el tiempo terminó pareciéndose pero eso te da una idea de lo vivo que era Picasso y de lo hábil que era construyendo un poco el relato era muy 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 inteligente mira esto es una auténtica joya esto lo hizo en Málaga la última vez que estuvo en Málaga este y el otro hay otro también que esto lo haría del natural en un rato y bueno los dibujitos que son así son muy emocionantes y te das cuenta de la enorme finura que tenía esto cogería un papel un papel eso mira eso es una maravilla sentado en cualquier lado en cualquier lado sí sí en cualquier lado y al que vio lo pintó sí sí eso Palma es el apellido pero no me acuerdo el nombre era un escultor escultor de Málaga con bastante bastante arraigo Picasso es que me asombra viendo esas fotografías que tú nos has traído esas imágenes desde que alguna de sus comienzos hasta hasta sus últimas obras es que no deja de sorprenderme esa evolución sí sí es que ese cambio tan radical de estilo sí además Picasso bueno igual los últimos años porque claro es normal pero esos cambios vertiginosos esa fue en muy poco tiempo realmente o sea él un poco exploraba un camino cuando alcanzaba el éxito con ese en fin con ese ese estilo enseguida se iba por el otro así que es un pintor que se ha movido mucho realmente un pintor muy inquieto es un gran artista también tenía era muy competitivo Picasso era muy competitivo entonces siempre quería estar demostrando que era un poco que era el más moderno el mejor como muy malagueño era muy malagueño realmente era muy malagueño oye Javier muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros a ver el mes que viene con que el mes que viene no viene sí claro tenemos una de las exposiciones más importantes o sea de Málaga seguro pero yo creo que una de las más importantes incluso a nivel nacional es de arte belga y es una auténtica joya porque en España no hemos visto mucho esa pintura ¿y dónde va a estar? en el Thyssen en el Thyssen y es una auténtica maravilla bueno pues ya saben no se lo pierdan que Javier nos hablará de esta maravilla que va a estar en el Museo Thyssen gracias Javier gracias a ti como siempre y a tu equipo bueno señores hasta aquí nuestro objetivo Málaga yo les dejo como siempre con mi compañero David Morales y las noticias de aquí de PTV les veo el próximo viernes en Distrito 29 este viernes nos vamos a Campanilla y vamos a conocer a la nueva concejala Amar Torres que ya saben todos ustedes que es quien ha sustituido a nuestra querida Rusa Arabia que se ha ido de delegada a la Junta de Andalucía lo dicho nos vemos el viernes en Distrito 29 un beso adiós a la Junta de Andalucía a la Junta de Andalucía a la Junta de Andalucía a la Junta de Andalucía